Mi nombre es Olga Gladys Fernández, soy profesora en Ciencias de la Educación y vengo de Libertador San Martín, Entre Ríos. Mi experiencia en UNIR fue muy grata, me trajo una amiga, vine con una amiga, así que realmente me sentí acompañada desde el primer día que llegué. El acompañamiento fue de todo el personal, especialmente la directora de la maestría, continuamente estuvo pendiente, apoyando en todo lo que uno necesitaba en el proceso, en el cursado de la materia y sobre todo en la etapa final de testis. Este tema lo abordé desde dos instrumentos, desde una metodología cualitativa y cuantitativa, porque la triangulación es importante para los resultados y las conclusiones que uno aborda si quiere realizar buenos aportes y que tengan un respaldo metodológico. Todos los resultados aportaron en beneficio del Centro Interdisciplinario de Salud de la Universidad Adventista del Plata y también el Centro de Simulación como estrategia principal en la formación de competencias. Prácticamente la siguiente calificación. Distinguido 9. Gracias. 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 Gracias.